Un total de 701 inyecciones de arrapatecidas se han aplicado en lo que va del año a través de las jornadas integrales de salud animal, informó el director del Centro de Atención Canina y Felina. José Uriel Félix Ortiz puntualizó que en los seis eventos realizados en San Pedro el Saucito y en las colonias Alcatraces, Gómez Morín, Altares y Las Minitas, también se ha realizado el registro de 741 mascotas, en cumplimiento al reglamento para la tenencia de mascotas. Señaló que esas actividades se realizaron de manera coordinada con la Secretaría de Salud, organizaciones no gubernamentales y rescatistas independientes con el objetivo de prevenir enfermedades como la riqueza. De las próximas colonias a visitar con el programa de jornadas integrales de salud animal, Félix Ortiz indicó que el domingo estará en el centro hábitat de la colonia Los Olivos y los días 9, 11 y 17 del mes en curso en las colonias La Cholla, Carmen Cerdán y Coloso Alto, respectivamente. Agregó que las jornadas de salud animal estarán presentes en todas las colonias de Hermosillo en el transcurso del año, pero que se dará prioridad a las que en 2015 registraron más casos de riqueza. Con información de Ángel Lozano para elimparcial.com, Daniel Ríos.